¿Sabe lo que es Karan, señor? Karan es el mejor de los paracomandos. ¡Eso no lo hace un valiente! ¡Llamó a su muerte al provocarme! Basta de charla. Que empiece el juego. Es la ley de la jungla. Matar o morir. Él es Comando. Ejército de un solo hombre. Solo por sí mundo. Te encanta. ¡Gracias!